Interiorizarme de todo lo que ha sucedido y de lo que ya es conocido públicamente. Sé que en este momento está trabajando en el lugar ya el director de investigaciones y el subjefe de policía. Y bueno, estamos sobre todo este tema preocupados, por cierto, y desde luego vamos a dejar margen para que se hagan los trabajos necesarios. ¿Cuántas personas son las que se habrían fugado? Hasta el momento son siete personas que tenemos como jugada y dos de ellas ya han sido aprendidas nuevamente. Es lo que tengo conocimiento así por el momento. Con respecto a la peligrosidad, nos hablaban de que estaban los integrantes de esta banda de personas que hicieron un asalto comando en una vivienda en la localidad de Aguaray. Bueno, todas estas cuestiones, Mabel, vuelvo a repetir, estoy intervisándome recién. También creería que no puedo hacerte este tipo de comentarios por una cuestión de seguridad, casualmente, y también por el secreto de sumario que necesariamente se tiene que haber, no sé si usted tiene esta causa. ¿Están todas las divisiones de la policía trabajando? Sí, seguramente la preocupación de todo y estamos trabajando sobre ese tema. ¿Qué puede llegar a pasar acá? ¿Cuáles son las acciones inmediatas administrativas que se toman? Lo que nos preocupa ahora por el momento es darle una respuesta a lo sucedido. Seguramente después ya se irán a dirimir todas estas cuestiones que me está preguntando. Pero por el momento la preocupación, primeramente, es de dar solución a lo que, bueno, ya conocemos y vemos, de ver si podemos aprenderlo nuevamente. ¡Gracias!